Hola, buenas, ¿cómo están? Estamos acá con Don Julio Salazar, él es el fundador de la Convención Internacional de Motociclismo, me imagino que ya todos lo conocen porque ya van por la elección número 25. Sí, viene la 26 en otro año. Viene la 26, perfecto. Mi nombre es Mariano Chacón, yo trabajo en CRMotos.com para que también me conozcan. Estamos hoy aquí para discutir el polémico tema del proyecto de ley que está proponiendo el diputado Don Roberto Thompson para que tengamos el tema de numeración y demás en nuestros chalecos, cascos, motocicleta, en las tenis y en todo lado. Entonces vamos a comentar este tema acá. Don Julio nos va a adelantar un poco más con esto. Muchísimas gracias por esta invitación a CRMotos, muchísimas gracias de verdad por el apoyo hacia nuestra familia y hacia todo el motociclismo nacional, sin distinción. Así es, así es, aquí estamos para apoyar al motociclista que tenemos ya 16 años de estar en el mercado apoyando a la industria y pues estamos acá para conversar este famoso tema Don Julio. Aquí estamos, de hecho con el Facebook de CRMotos, estuvimos con la noticia para ver qué pensaban todos nuestros usuarios de la propuesta. ¿Qué pensás vos Don Julio? Específicamente hablando de esta nueva propuesta en el tema, por ejemplo, de que quieren que los motociclistas ahora tengamos dos placas en la motocicleta, que tengamos chalecos retroreflectivos con las placas en la parte posterior y también las placas en el casco y no solo eso, sino también el tema de una calcomanía en la motocicleta para identificarla. Sí, así es, si quieren pues una placa más adelante, que, delantera, perdón, que también va a ser, yo le puse el nombre de kit. Exacto. Si nos quieren vender un kit que me imagino y ustedes se imaginan cuánto irá a costar de otra placa delantera, por supuesto va a la trasera también, se supone que uno va con la placa trasera al registro, le dan a uno las dos placas nuevas, más un nuevo marchamito, ¿verdad? Disculpen que hable de marchamito, pero así que... Es lo que conocemos, es lo que todos conocemos. El kitcito, el kitcito que nos quieren imponer, más el número, lo del chaleco, que hay que poner el número de placa en el chaleco y en el casco también. Definitivamente lo que yo veo en esto es, no hay otra palabra que pueda encontrar que se llama un negociazo. El gobierno está haciendo un gran negocio, quiere sacar más plata para seguir en esta gran fiesta gubernamental que tenemos, en donde la ineficiencia de nuestros gobernantes los lleva a tazar a un gremio de motos. Es como decir, a numerarlos, a ponernos aquí, ¿verdad? Guindando un número como el ganado, diciendo, vamos a poner el número aquí porque como utilizan el vehículo de la moto para cometer asaltos, etcétera, etcétera, pues todos somos así, todos somos asesinos, todos somos sicarios y todos somos ladrones. Es como prohibir, a las mujeres usar vestido y falta porque hay violadores en la calle. Sí, uno no tiene que ver con la moto. Nada que ver. De hecho, en la asamblea legislativa, tengo contactos que según los estudios que ha hecho la asamblea, es el 15% únicamente lo que se está usando en motocicletas. Ok. En lo que es, en general, no solo sicariatos, robos, por ejemplo, el de a pie, el de a pie que se mete al bus, le roba a la gente con arma que ha baleado al chofer. Entonces, vamos a ponerle el número de cédula a un chaleco a todos los ciudadanos. Sí, casi que nos van a pedir tatuado el número de cédula en la nuca. Eso no soluciona nada. De hecho, en las copias que se dan de otros países, ya se han derogado las leyes, ya no existen las leyes, porque no existe un estudio científico que demuestre que esas normas bajen la criminalidad. Sí, no dan ningún resultado al final del día. No dan absolutamente ningún resultado. O sea, no es el agua tibia. Y es que no tiene ningún sentido, Julio, porque al final del día, lo que hemos conversado antes de estar en cámara, aunque, por ejemplo, nos pongan el número de placa en el chaleco, el número de placa en el casco, a donde quieran, al final del día, el que quiere ir a delinquir lo va a hacer de cualquier forma. Y, por supuesto, no va a ir a delinquir con todos los números y demás, sino sencillamente se va a quitar eso, va a hacer lo que tenga que hacer, regresa y listo. Por eso es que también, como vimos, esto no ha dado resultados en ningún lado. Entonces, al final del día, inclusive esto, el gran problema para todos nuestros usuarios que nosotros vemos desde adentro es el tema que nos van a poner a gastar más plata, donde realmente no hay dinero ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos que devolver la placa, como dijiste vos ahora que tenemos, tenemos que sacar dos placas, eso ¿quién lo tiene que pagar? El usuario final. El mismo tema del chaleco, el mismo tema del casco. Ahora, para hablar ciertos puntos específicos, por ejemplo, con el tema de las dos placas, hablamos, bueno, primero el tema de inversión y después el tema de aerodinamismo, que estábamos hablando de las motocicletas, pero las motocicletas están hechas para que no tengan placas adelante. Correcto. Así es, sí, son, por ejemplo, las fabricaciones de las motos, señores diputados, entiendan algo, tienen que instruirse más, tienen que buscar a las personas que saben. Las motos son totalmente diferentes a los demás vehículos. Las motos tienen solo dos ruedas, por si no lo sabían, porque parece que no lo saben, y se necesita de un equilibrio de cosas diferentes. El viento tiene mucho que ver, la aerodinámica de la moto tiene mucho que ver. Por supuesto. Y los ingenieros profesionales que contratan las grandes marcas de motocicletas del mundo, las grandes fábricas, diseñan esas motos en túneles de viento, diseñan esas motos con sus específicos frenos, sus específicas suspensiones, etcétera, etcétera. Mucha ingeniería. Mucha ingeniería, exacto. Para que a 80 pase esto, para que a 60 pase esto. Hay motos que no pueden pasar de 120, porque empiezan a zigzaguear, porque su estructura, su diseño no está hecha para más de 120. Hay otras que a 250 van muertas de risa. Hay otras que a 300 kilómetros por hora no pasa nada. Entonces, vienen estos señores, estos señores diputados, a ponernos adelante una placa de por lo menos este tamaño, y va a afectar. Es que imagínate el problema. Hay una motos que está hecha para 120 kilómetros por hora, no más de eso. Le metes esa placa ahí que rompe todo el esquema, ya puedes tener algún tiempo de accidente, inclusive a 80, 90 kilómetros por hora. Y nadie está hablando que vamos a andar a 120. Estoy poniendo un ejemplo. Igual pasa a 40, a 60. Va a afectar la conducción del motociclista. Lo va a afectar. Es algo que así es. Se llama ingeniería. Se llama diseño. Usted no puede poner una flecha con una punta chata, porque las flechas no son chatas, no rompen el viento, no tienen aerodinámica. Entonces, don Miguel, pasa con las motos. Todo tiene un diseño predispuesto, un diseño ya realizado por grandes expertos ingenieros de la fábrica de las motos. Claro, claro. Perfecto. Y nos encantaría a los que nos están viendo o nos van a ver en nuestras redes sociales, que comenten abajo, para también saber qué opinan todos ustedes sobre este tema. Don Julio, siguiendo, podemos hablar, por ejemplo, del chaleco y el casco. Específicamente. Ya hablamos de las placas. Con el chaleco y el casco vemos un montón de problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno tiene su moto propia y cuando llega a su lugar de trabajo tienes que manejar otra motocicleta, por ejemplo? O bien, el caso que hablábamos ahora, que yo tengo mi motocicleta y hoy voy a recoger a mi hijo al colegio, mañana voy a recoger a mi hija y pasado mañana voy por mi esposa. Todos usamos tallas de casco diferentes, tallas de chaleco diferentes en ese caso. Entonces, ¿cuánto tendríamos que gastar nosotros, los costavicenses, para realmente cumplir esta ley? Porque inclusive la ley que nosotros la leímos hoy en la mañana, te dice que si no cumplís con las normas te decomienzan la moto. Entonces, imagínate, te dejan sin tu transporte solo porque tal vez no tenés la posibilidad de comprar cuatro, cinco, seis cascos y seis chalecos. Sí, así es. El gasto que va a implicar todo esto es bastante alto. De una vez les digo a todas las personas, los usuarios de las motos, hay que prepararse porque si esto es llegar a pasar, que le pedimos a Dios, el Todopoderoso, que no pase, va a ser un gasto altísimo. Si, por ejemplo, ustedes tienen a tres hijos o dos, una familia grande y tienen dos motos y la esposa va a dejar a la niña o dos motos o más, pues todo eso se va a triplicar, a cuadruplicar a lo que sea. Porque hay que invertir en otro casco y en otro chaleco, porque los números no se pueden pasar. Es una calcomanía que va a haber atrás en el casco, pegada en el casco. El chaleco va a ir igual, va a ir el número cosido al chaleco y es un número grande, marcados como ganado, ganando un número grande, un número. Nosotros no somos números, somos personas decentes, trabajadoras, que entendemos que se usa en medio la motocicleta para eliquir. Igual usan los automóviles, se han bajado cuatro con una ametralladora, balean a medio mundo y nadie dice nada. Es como ponerle rótulos a los carros, se enamoró ahí la trompa, el número de la placa pintado ahí. O sea, eso no se hace. Me gustaría ver si llegan a hacer esa norma, que le pinten ahí a los buses el número así, todo el costado del bus en el techo de los carros para que el helicóptero vea el número de la placa del carro. Eso no es, eso no soluciona nada, absolutamente nada. Y al final, Julio, también para ver si de mi lado que yo he averiguado no he encontrado ningún caso real en donde haya un estudio serio que afirme con datos estadísticos, números, no apreciaciones, porque apreciaciones podemos tener todos y son muy subjetivas, sino con números estadísticos que realmente un planteamiento de estos tiene un impacto positivo en cierto mercado. No existe. Ellos están copiando esta ley que fue del 2012, recuerden, ya esta ley tiene 7, 8 años de que no se hizo nada en Costa Rica por lo mismo. Esta ley la están copiando de Colombia. En Colombia ya no existe que no se pueden andar en moto, no existe que el chaleco, el número del chaleco, etcétera, etcétera. O sea, ya Colombia derogó esa ley en el año 2012. O sea, tiene exactamente 7 años. Perdón, disculpe, 2002. Tiene 17 años derogada esa ley en Colombia. Entonces son proyectos obsoletos, sin sentido, que no solucionan absolutamente nada para bajar la delincuencia. No va a bajar. Comprobado, comprobado. Sí, 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 sí. Por eso te decía, con datos estadísticos. Usted lo ven ahí, 2012 derogada la ley en Colombia de todas esas cosas. Ok. Muy bien. Para cerrar este tema tan controversial que ningún motociclista, incluyendo nosotros dos acá presentes, estamos de acuerdo, no será mejor más bien que nuestros políticos y nuestros diputados y nuestro país realmente se preocupen más en reforzar la fuerza pública, las policías municipales y demás en la calle para que realmente haya menos inseguridad en el país. Es que yo veo como que es muy fácil achacar el problema de la inseguridad de los motociclistas y poner un nuevo proyecto de ley. No sé hasta qué punto también están desviando la atención del problema real que tiene el país de inseguridad. Eso es lo que está pasando. Entonces yo creo que más bien, señores, los que están allá arriba en el gobierno más bien deberían de apoyarnos en darnos seguridad, no darnos más problemas y estas soluciones sin sentido, que realmente no vamos a decir nada. De no soltar al sicario al día siguiente, de no soltar a la persona que cadenea a alguien, porque eso es menor, es menor robarse un celular, es menor agredir a una dama, agredir a una viejita, a un viejito en media calle. No, ahí queremos verlos severos con esas leyes, que la persona no salga de la cárcel por lo menos en un año, que paguen caro, que hagan sus retenes lógicos, por supuesto, porque ellos no van a andar. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿A quién se le puede ocurrir que lo que un sicario, que un maleante se va a poner su chalequito y su número de placa que le corresponde a la que él tiene en el registro público? O sea, yo no entiendo en qué cabeza puede caber semejante ocurrencia, para no decir la palabra. Eso no va a suceder, señores, eso no va a suceder. Los delincuentes van a seguir robando, los sicarios van a seguir matando, mientras que toda la mayoría de la población de motociclistas vamos a estar con un número en la espalda y en la cabeza y nuestras familias también, los estimados y distinguidos trabajadores como los mensajeros que se están ganando el sustento de su casa. Honestamente. Honestamente, por ustedes y sus malas cabezas, señores, legislen bien, hagan leyes de verdad, de hombres de verdad, de gente que nosotros veamos que vale la pena votar por ustedes, que no nos sintamos defraudados por estas ocurrencias. Ok. Don Julio, muchísimas gracias. Terminamos acá para no hacer el video tan largo, que yo creo que ha sido sustancioso. Es un tema importantísimo y como les digo, por favor, coméntenos sus opiniones y realmente estamos todos los motociclistas juntos para apoyarlos. Así es. Y no somos números, recuerden, no somos números. Ni cercano a eso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día.